Hola, Dios te bendiga, tu capellana Wanda Carmona. Soy madre de cuatro bellos y elegantes jóvenes, ¿verdad? Yo jóvenes no, ya somos unos viejos. Y soy abuela de ocho, yo tengo ocho nietos. Me convertí hace como 25 años, un poquito más. Pertenezco a la Iglesia Centro de Adoración y Alabanza del Pastor Reimo y Elizabeth Colón. Ya tenemos un ministerio de capellanes, se llama Ministerio de Capellanía Shalom. Damos clase allí en todos los agostos hasta diciembre. Decidió ser capellana. Primeramente el Señor me llamó. En un proceso de mi vida, conocí al Señor, me convirtí en un congreso de mujeres. Un proceso donde mi autoestima estaba bien bajita, donde había abuso físico y mental. Estaba en una relación abusiva. Y tratando de salvar a mi matrimonio, busco del Señor, me convierto en un congreso de mujeres. El que era mi esposa en aquel entonces me llevó al Centro de Adoración y Alabanza. Allí me quedé. No pudimos restaurar nuestro matrimonio, ¿verdad? Pero el Señor usó esta situación, este proceso, ¿verdad? Para que yo llegara a los pies del Señor. Mi carga siempre ha sido por ayudar a los demás. Había un ministerio de mujeres que se llamaba Mujeres de Fe Paradas en la Promesa, o se llama, ¿verdad? Donde ayudaba a mujeres, pero yo quería hacer algo más, no tan solo por mujeres. Y entonces empiezo a ir de capellanes, ¿verdad? Lo que hacía un capellán, que aunque no aparece en la Biblia como un ministerio, como un pastor, como un maestro, como un apóstol, ¿verdad? Como un evangelista, pero sí he respaldado a través de la palabra del Señor. Empiezo a estudiar con capellanes en acción. Hago un curso de 12 semanas. Me graduó, pero me quedo con esa hambre. Empiezo a trabajar por mi cuenta como capellana. Me fui en aquel entonces al Florida Hospital East. Me fui al departamento de capellanía. Me hicieron, llené una solicitud, cogí un training en el hospital para trabajar en ese departamento. Y allí estuve como un año orando por los enfermos. Conocí a personas, tengo una amiga, Mildred Rodríguez, la conocí allí. Y así seguí, y seguía trabajando, pero yo quería hacer más, ¿verdad? Yo quería ir a los montes. Yo quería ir allá debajo del puente a darle comida a los capellanes. Y se empiezan a unir capellanes de diferentes congregaciones. Conocí a la capellana Lidia Lidia Maldonado en este caminado. Para felicitar a todas las mujeres en el mes internacional, en marzo, ¿verdad? Mes Internacional de la Mujer, la Semana Internacional de la Mujer. Hoy, en específico, se celebra el Día Internacional de la Mujer. Y a pedido de mi hermana en Cristo, mi hermana y amiga Maribel Rodríguez. Estoy por aquí grabando este videíto para esta celebración.